Contigo lo tengo todo, reina de mi castillo eres tú Me levantaste cuando estaba en el suelo Tuviste fe cuando nadie en mi creía Bebé, tú eres la mujer maravilla Prometo ser tu superman por toda tu vida Tu sonrisa me inspira Cuando me tocas todo se me olvida Tus labios me...